Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este día. Pueden cambiar los nombres, pero la estrategia se mantiene. Así fue como el alcalde de León, Héctor López Santillana, presentó esta mañana al nuevo secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona. Luego de que la semana pasada, Luis Enrique Ramírez Saldaña, extitular de la Secretaría de Seguridad, renunciara. Este jueves se presentó de manera formal al encargado de seguridad en la ciudad. Santillana aseveró que Mario tiene la capacidad y cumple con el requisito de conocer la corporación, porque ya no hay tiempo para una curva de aprendizaje. No es una decisión tomada a la ligera. Es seleccionado este perfil después de un análisis profundo y un proceso cuidadoso. Esto de acuerdo con las condiciones y las características que requiere un puesto de tal magnitud. El licenciado Bravo es un servidor público preparado. El próximo 11 de julio a las 10 de la mañana se llevará a cabo la reunión entre la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, con el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, para hablar de los casos de acoso sexual que se han registrado en la institución. Esta reunión será pública, luego de que dicha comisión acordara fecha, además de metodología de cómo se realizará, pese a que en un inicio la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, propusiera que fuera en el mes de agosto cuando la comunidad universitaria ya regresará a clases. Los procesos que enfrenta la exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez y el extesorero Roberto Pesquera Vargas podrían afectar o beneficiar a ambos en el transcurso de los mismos. Los dos son juzgados por la misma jueza, Cristina Rábago Morales. Ambos despachos jurídicos señalaron que las estrategias legales que lleven a cabo cada uno para su defensa podría impactar al otro. Sin embargo, la defensa de la exalcaldesa prevé ser la menos afectada. Ambos exfuncionarios municipales son implicados en la firma de contratos a través de la Tesorería Municipal en el que se señaló a la priista por haber recomendado dichas contrataciones, con lo que se causó un daño al erario por un millón quinientos setenta y siete mil pesos. Clip de la historia Desde el año de 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para proteger tus derechos. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de nuestras redes sociales y de la información a través de zonafranca.mx Y a las nueve de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bani Jaramillo.